Entrevistamos en Metrópoli hoy a Dimas Grajera, candidato a la Alcaldía de Santa Coloma por Ciudadanos. Dimas, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, dinos, ¿cómo encaras estas elecciones? Pues con ganas y con optimismo, como se debe encarar todo en la vida. La verdad es que hemos hecho un trabajo de ciudad y de cercanía, que vosotros también como medio nos habéis seguido, y creo que hemos sido capaces de afianzar una alternativa al gobierno actual, un proyecto construido en los barrios y hemos lanzado ya algunas propuestas que creo que encajan con las necesidades de la gente. En Santa Coloma hay un gobierno agotado después de más de 30 años de gobierno y solo una alternativa, que somos nosotros, en una ciudad en la que el Partido Popular y Vox no existen, no tienen concejales y que parece que ahora aterriza Gabriel Rufián, que se va a dirigir a un segmento de población que creemos que en Santa Coloma no es mayoritario. Tenemos una oportunidad porque hay mucha gente con ganas de cambio y nosotros salimos en buena posición para representar esas ganas de cambio y esa gestión diferente muchos reclaman. Porque para situar un poco al lector, en Santa Coloma, ¿qué partidos se presentan con posibilidades de obtener representación? Yo creo, soy muy respetuoso, yo creo que todos los partidos que se presentan a unas elecciones, yo no vendría aquí a descartar a ninguno, por respeto a todos los compañeros que vamos a concurrir a estas elecciones. Pero, por el pulso que tengo de la ciudad, creo que tenemos el gobierno de Nuria Parlón, que es un gobierno con una amplia mayoría actualmente, nosotros lideramos la oposición y en el consistorio únicamente están Podemos y Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, ya sabéis que ahora con la figura Rufián tiene intención de aumentar expectativas y nosotros, que como os he dicho, creo que somos la principal alternativa y además somos un partido que ha trascendido a siglas, que tenemos un equipo de ciudad, que tenemos personas que van a formar la lista, que tienen victorias ganadas al gobierno, pequeñas victorias, pero que son importantes, si hablamos de municipalismo, pues de conseguir la reforma de una calle o conseguir que se mejore la seguridad de alguna zona a través de sus reclamaciones. Y yo creo que nada, nosotros, si nadie ha ganado al Partido Socialista en estos años, es porque nadie creía que se les podía ganar y nosotros lo creemos y ahí vamos a salir a concurrir con toda la fuerza. Porque luego tenemos, quizá un poco en el ámbito de competencia de Ciudadanos, aparte del propio PSC, PP y también Vox. En el PP han puesto un candidato que era hasta ahora concejal en Badalona y en Vox desconozco el candidato. No sé si es de Santa Coloma o es una persona también traída de fuera, como el caso del PP. ¿Y cómo un poco valoras tú este tipo de... Pues fíjate, algo tan natural como que para hacer política en tu ciudad tienes que tener un amplio conocimiento de tu ciudad, el partido es que no lo cumple. Como te he dicho, el Partido Popular y Vox yo no creo que lleguen al umbral mínimo, que es el 5% de la representación. De hecho, no han tenido ni personas en sus formaciones ahí en Santa Coloma que han tenido que traer otras de fuera. Esto marca bastante y creo que primero da una imagen de... Yo no diría de falta de respeto a la ciudad porque es libre de concurrir cada uno donde le plazca, pero sí que una imagen de que no tienen un proyecto de ciudad. Entonces, yo creo que nosotros, en concreto, en este segmento de partidos que indicas, creo que vamos a jugar una suerte de voto útil porque la gente nos conoce y porque saben que probablemente votar a cualquiera de estas formaciones no cuajaría en representación. De hecho, así sucedió en 2019, que ninguno está en el ayuntamiento. Sin embargo, la marca Ciudadanos como tal a nivel nacional está en decadencia, es decir, está cae en picado. No sé si habéis llegado a valorar en algún momento de presentaros como partido local o algún cambio de estrategia y un poco en ese sentido ¿cómo lo ves tú? Una vez pasen las elecciones, si por ejemplo no consiguiéis representación o la consiguierais, pero el partido sigue un poco en ese declive, ¿cuál es el futuro que os espera vosotros como grupo municipal? Yo creo que en estos tiempos en que vemos miseria moral de algunas personas que se dedican a la política, el mensaje que lanzamos a aquellos que nunca estuvimos en política, nos presentamos en una formación, seguimos en ella y yo le estoy diciendo a mis vecinos que si soy alcalde y las cosas vienen mal, seguiré luchando por lo que creo y por lo que defiendo. Yo no competiré jamás electoralmente contra Ciudadanos. Esto es algo que creo que es meridianamente claro y que vengo, lo digo en una entrevista delante de una cámara. Mi proyecto no era ser político, mi proyecto era cambiar la ciudad. En un momento en que en Cataluña había la situación que todos conocemos, yo decidí dar un paso y afiliarme a Ciudadanos y yo no soy una persona que crea la afiliación a los partidos políticos, pero sí que creo que Ciudadanos decía lo que nosotros necesitábamos oír en los parlamentos y yo creo que yo digo lo que los vecinos necesitan escuchar que un representante dice en la ciudad. Yo no me he pateado los barrios ocho años para ahora depender de las tendencias que tenga una marca porque creo que evidentemente no voy a negar que pueda afectar, pero nosotros lo hemos suplido con trabajo, con cercanía, con proximidad, con conocimiento y honestamente yo creo que vamos a mejorar el resultado. En otras declaraciones en medios has asegurado, bueno, has dicho que el principal problema o uno de los principales problemas en Santa Coloma sigue siendo la inseguridad ciudadana. Sin embargo, hay datos que reflejan que o ha disminuido la criminalidad o delincuencia o se ha mantenido. ¿Tú crees que aún se puede mejorar todavía más? Por supuesto. Si coges los datos del año 2015, cuando yo empecé a ejercer labor municipal y empecé a denunciar aquellos datos, hoy se cometen más delitos que en 2015 en la ciudad. Y es verdad que podemos ver las estadísticas y en Santa Coloma en los últimos años estamos en torno a los 5.000, 4.500, 5.200, entonces una variación a lo mejor de 20 delitos te hace que la variación porcentual pueda variar y eso es algo que se acogen. Yo me acojo a otras cosas. Un estudio de la MB reciente dice que Santa Coloma es la cuarta ciudad del área metropolitana con mayor percepción de inseguridad. Vosotros mismos habéis estado conmigo en la ciudad y habéis presenciado con testimonio directo de vecinos problemáticas. ayer tuve una reunión en la plaza San Justo en la confluencia de las calles Jacinto Verdad con San Justo y los vecinos de lo que hablaban eran de la inseguridad, del incibismo, con lo cual yo mantengo que es el principal problema y va a ser una de mis principales preocupaciones porque nosotros abordamos la seguridad como un derecho fundamental, igual que las políticas sociales, igual que la educación. Sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no podemos realizar nuestra vida y si yo fuese alcalde lo que escucho muchas veces en la ciudad de gente que se quiere ir o que vivir en su barrio es una auténtica pesadilla a mí me daría vergüenza por eso mi compromiso es poner todo el esfuerzo para erradicarlo y tenemos una batería de propuestas que hemos venido planteando y que plantearemos en nuestro programa. Sin embargo en el mismo informe que citabas de la AMB nosotros publicaremos esta semana lo estamos desgranando porque hay datos muy interesantes y por ejemplo respecto a Santa Coloma aparece junto a Corneillade y Obregat como los dos municipios que los ciudadanos mejor valoran a su policía local. Es verdad que las diferencias no son muy grandes entre municipios pero ahí destaca ese dato en cambio me parece que es Badalona y Barcelona los que puntúan peor a la Guardia Urbana. No sé si tú en ese sentido reconoces que quizá el gobierno municipal ha hecho una mejora aunque los datos como tú dices siguen siendo muy altos pero que ha hecho una mejora en ese campo. Hemos visto a Norio Parlón que incluso a nivel PSC lidera el área de seguridad un poco ha cogido esa bandera y no sé si eso se lo reconoces o crees que se queda muy lejos de lo que tú esperas. Yo por partes yo creo que la preocupación pública de Parlón por la por la inseguridad creo que es electoralista directamente porque es una persona que ha acusado de alarmistas a personas que venimos denunciando que hemos planteado medidas en los plenos si le preocupa la seguridad en Santa Coloma pues que en mayo vote a Ciudadanos y lo que tú dices de las problemas de la percepción de la policía local es que si a mí me hubiesen preguntado yo hubiese puesto un 10 sobre 10 a nuestra policía local porque cuando nosotros hablamos de problemáticas de inseguridad no son mayores por la alta profesionalidad del cuerpo de policía que tenemos nosotros lo que pedimos es más compañeros más recursos cámaras de videovigilancia reabrir comisarías y una brigada de actuación rápida contra la ocupación pero vamos yo coincido con mis conciudadanos que han participado ahí y reconozco la gran labor que hacen los profesionales de seguridad de la ciudad mi crítica va a la gestión política a nivel propuestas para combatir esa inseguridad ahora mencionabas unas cuantas has dicho una unidad específica contra la ocupación nosotros planteamos perdón que te cortas nosotros planteamos la ampliación de la policía local la instalación de cámaras de videovigilancia en los puntos negros que esto se haría con un estudio técnico reabrir la comisaría del barrio de Santa Rosa que sería la sede de la brigada que crearemos de actuación rápida contra la ocupación y también la sede de control de las cámaras de videovigilancia y además defendemos que en Singerlin en la plaza del parque San Justo defendemos también que en fondo haya puntos y en el parque motocross haya puntos de vigilancia fijos la ocupación tú ya lo venías denunciando desde hace tiempo por ejemplo ahora está candente el tema de los ocupas que hay en el centro de Santa Coloma que como ya he dicho ya lo venías denunciando desde hace meses ¿crees que es el principal problema ahora mismo en Santa Coloma la ocupación? porque no es el único punto claro que está hay muchas hay muchas problemáticas y evidentemente es un problema si tú tienes un edificio tienes una propiedad y te han ocupado o tienes los problemas derivados de incivismo incluso delincuencia la ocupación y convives es un problema y es un problema importante en los barrios que va ligado de forma a lo que hemos hablado de la inseguridad al final en Santa Coloma yo decía que qué ejemplo dábamos en los barrios si a 100 metros del ayuntamiento tenemos un edificio ocupado pero es que ahora han hecho una acción propagandística de demolición de este edificio pero cuando tiras un edificio ocupado te sale otro y esta es la realidad que puede ver la gente que pasea cada día entonces yo creo que no ha habido un mensaje suficientemente condundente tampoco quiero culpar única y exclusivamente al ayuntamiento pero porque sabemos que depende de otras leyes que se deben aprobar en el congreso donde por cierto el partido socialista y Podemos votan en contra pero evidentemente es un problema y es un problema también de mensaje y de acción hacia la ciudadanía y has mencionado barrios como Fondos Ingerlín el parque del motocross que está en el Raval en esta línea por ejemplo crees que también hay otros barrios abandonados pero no a nivel de inseguridad por ejemplo las Oliveras que son siempre barrios de los que no se habla pero a nivel de movilidad tienen bastantes problemas nosotros planteamos una inversión de 16 millones de euros para tener planes de actuación dependiendo de la vulnerabilidad de barrios y como bien dices no son aunque como ciudad sí que hay unas problemáticas comunes si hacemos acupuntura y vamos a lo específico por esta disposición de partidas públicas lo que queremos es que tenga una lógica con las problemáticas del barrio habrá sitios donde habrá que reforzar la seguridad otros las políticas sociales o en barrios como Canfranquesa de las Oliveras tenemos que construir infraestructuras que llevan prometidas años como las escaleras mecánicas o lanzar y asentar la propuesta que llevamos de aparcamiento gratuito para residentes que es una problemática común en la ciudad pero que se acrecenta en algunos barrios ¿y crees que hay infraestructuras por ejemplo que aparentan pero que luego no sirven para mucho? Bueno infraestructuras lo que hay es tenemos la CIBA que yo creo que es un chiriquito ideológico porque defender el feminismo no es tener un edificio enorme haciendo cursitos y haciendo cosas que no defienden creo yo el interés general o que se podrían hacer en otros espacios de la ciudad y nosotros proponemos que esto sea una residencia y centro de día para personas mayores también consideramos que se debe cerrar el Gran Mepar creemos que Gran Mepar es el emblema de la época del Pretoria y que ha arrastrado al ayuntamiento con deudas y con una integración de la promoción inmobiliaria en la estructura del ayuntamiento ahorraríamos valga redundancia costes de estructura que se podían invertir en proyectos nosotros como gran proyecto de campaña vamos a centrarnos mucho en las familias y solicitamos y vamos a si gobernamos lo vamos a hacer que los comedores escolares sean gratuitos para todos los alumnos de la ciudad ¿y las residencias de Rufián y Campuzano? bueno a mí ha habido mucha polémica y yo creo que a Rufián también le gusta vivir y polarizar de la polémica yo le preguntaría al señor Campuzano que adquiera un compromiso también con nosotros de que si nosotros gobernamos el día uno pondremos a disposición la ciba para que sea una residencia no tendremos que esperar a que se construya pondremos ese edificio y que la Generalitat haga su papel y dote y dote de personal y recursos como se ha comprometido hacer con una residencia que no existe porque Rufián hizo el vídeo en un solar nosotros construiremos esa residencia que Rufián apuntaba porque esto no es patrimonio Rufián hay entidades y asociaciones que lo defienden y además pondremos a disposición desde el minuto uno la ciba el espacio de la ciba con lo cual con nosotros no solo habrá una habrá dos residencias y aparte de la inseguridad de la que ya hemos hablado ¿cuáles son para ti los principales problemas que afronta Santa Coloma? Bueno nosotros en los ejes hablamos de este de ciudad segura y ocupada para desarrollar el proyecto vital nosotros nos referimos a desarticular el cortijo que es toda esta parte de reducir gastos superfluos o de reducir grandes partidas que no aportan para invertir en los barrios barrios olvidados para invertir en quien crea empleo y para invertir en las familias además hay problemas de movilidad hay momentos del día en el que el tráfico es insoportable en la ciudad con lo que esto repercute en contaminación y problemas de salud y contaminación acústica y además hay un problema grave en la ciudad de aparcamiento y lo que yo no adivino es un plan de futuro a la ciudad hay una gestión de día a día que se va sobrellevando pero nosotros tenemos que pensar cómo va a ser la ciudad del futuro y ahí nosotros por un lado lanzamos un compromiso claro de que si nosotros gobernamos Santa Coloma es en la ciudad de área metropolitana donde más económico sea crear un negocio pero sobre todo mantener un negocio porque los políticos muchas veces hablamos de la atracción de empleo pero nadie piensa en quien lleva 30 o 40 años pagando impuestos en la ciudad y ese es un compromiso claro y trabajaremos aprovechando las sinergias y la proximidad de Barcelona para que se puedan instalar saldremos con propuestas interesantes creo yo en las próximas semanas para que se puedan acercar empresas con base tecnológica con empresas de videojuegos o empresas de base IT ¿empresas internacionales? Empresas internacionales o empresas que están en Barcelona haremos medidas fiscales y ayudas atractivas para que se puedan instalar en la ciudad ¿y eso no va un poco contra el ADN de Ciudadanos? es decir por lo que entiendo de la propuesta que estás comentando es atraer empresas que sean de Barcelona o de otras partes del Estado o internacionales a base de una competencia entre o sea es una especie de competencia entre territorios lo estamos viendo con comunidades autónomas con ciudades que bueno a través de la fiscalidad y eso digo lo de Ciudadanos porque Ciudadanos siempre ha defendido un poco la uniformidad territorial por ejemplo a nivel de impuestos en el ámbito nacional y esto iría en la línea contraria no lo sé si Ciudadanos gobernase en todos los municipios tendríamos un problema porque todos aplicaríamos esas medidas nosotros crearemos una ventaja competitiva respecto a municipios como Barcelona que ahora mismo está gobernada con colado si Ana Grau gobierna en Barcelona esa capacidad de atracción no la tendré porque Ana Grau aplicará políticas que recuperen el espíritu a Barcelona en el 92 y que además pues desarrollen un puntal europeo como es Barcelona claro pero como es difícil que un partido ganen en todos los municipios de España y casi indeseable por el bien de la democracia no sé si es pegarse un tiro en el pie el que todos compitamos a la baja a la baja lo que al final implica es una reducción no yo yo al final lo que estoy haciendo es un marco de devolverle a quien tanto apostado por la ciudad lleva años pagando impuestos habiendo estado ocho años analizando los presupuestos esto no lo hice en 2015 o 2019 y creemos que se da una atmósfera que puede hacer una reducción de tasas y no solo de tasas a veces son ayudas burocráticas a veces es proximidad a veces es cazar el talento no es tener una política de puertas abiertas a quien genera empleo y a quien trae talento a la ciudad que creo que puede repercutir en el interés general que eso es lo que debemos defender los políticos y luego a nivel de gestión no sé si tienes algún ejemplo que te guste a nivel municipal ya sea de tu partido o de otro que digas mira esto me inspira como ciudad que me gusta como funciona a mi me gusta el Madrid que defiende Begoña Villacis yo creo que frente a la Barcelona decadente de Colau Madrid se ha abierto oportunidades y creo que la impronta que dejan las políticas de Ciudadanos las políticas que se han tenido hacia la hostelería las políticas que se han traído hacia la atracción de empleo creo que son un buen ejemplo que se han traído que se han traído